Ford Europa ha sometido a un exigente examen a la nueva e-Transit de Ford, la versión 100% eléctrica de la furgoneta de carga más vendida del mundo. Y es que para comprobar su resistencia y durabilidad, los ingenieros de la marca han sometido al vehículo a unos duros test que recrean de forma acelerada los efectos de toda una vida de uso intensivo. Durante estas pruebas, la e-Transit se enfrentó a las desafiantes condiciones de conducción invernal de Michigan, en Estados Unidos, a la simulación de calor, frío y altitud extremos en la Cámara de Pruebas Medioambientales de Foro en Colonia, Alemania, y a los gigantescos baches y a las superficies rugosas de la carretera en el campo de pruebas de Lomel, en Bélgica. Estos tortuosos test recrean los efectos de más de 240.000 kilómetros de conducción, o lo que es lo mismo, una década de duro trabajo para los clientes que operan en las situaciones más arduas. Y es que la Cámara de Pruebas Ambientales de Ford puede recrear condiciones desde el Sáhara hasta Siberia. Los ingenieros refinaron el motor y el entorno del habitáculo para obtener rendimiento y eficiencia, sometiendo a la e-Transit a más de 40 grados centígrados durante dos semanas, utilizando 28 focos con bombillas de 4.000 vatios. La furgoneta también tuvo que demostrar que podía funcionar a 35 grados bajo cero y con una carga completa realizar la agotadora subida de 2.500 metros de la carretera alpina del Grossglockter en Austria. En las instalaciones de Ford en Lomel se llevaron a cabo miles de pasadas por pistas con baches, desniveles y guijarros, simulando calles empedradas, carreteras secundarias accidentadas y desafiantes pistas no pavidentadas de todo el mundo. La durabilidad del paquete de baterías, el motor eléctrico y la suspensión trasera de la e-Transit se probaron conduciendo a través de baños de barro y sal y a través de chorros de agua salada, simulando carreteras y vados invernales, así como probando la resistencia a la corrosión de los componentes. La fiabilidad del motor eléctrico se probó haciéndolo funcionar continuamente durante 125 días.